Bueno señores, estamos listos. Son las 4.42 minutos de la mañana. Vamos a hacer lo que es el recorrido desde San Pedro de Macorís hacia la capital, Santo Domingo, pues para lo que es la transfusión de la plaqueta el día de hoy. Vamos a compartir con ustedes ese momento súper, súper interesante. Aquí estamos, ya tengo mi bulto preparado. Bueno ya estoy listo, me dispongo a salir, tengo mi bulto, ya nos vamos. Bueno ya vamos rumbo, rumbo, rumbo a la clínica. Ahí va la doña en Macarillá. Porque tú no tienes Macarillá, ¿verdad que no eres? Entonces vamos a ver qué pasa el día de hoy. Ya estamos en la plaza. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Bueno ya tenemos el hemograma. Espera los resultados. Vamos a esperar los resultados ahora, aquí voy con la doña. Vamos a esperar ahora dos horas para que llegue el resultado. Ya ustedes saben mi gente. Bueno ahora vamos a sentarnos un momento. Lo que es aquí el palpecito para luego esperar. Para esperar los resultados. Pues aquí. Sentarnos un poco. Un ratico. Porque esto es un proceso. Luego de que toman la muestra. Cuando es urgente el resultado. Entonces tenemos que esperar alrededor de dos horas. Para poder ver el resultado. Entonces nos sentamos aquí. En este pequeño parquecito. De la misma clínica. A esperar aquí respirando un poquito de aire. Entonces. En dos horas. Son las. O las 7 y 11. En dos horas estaremos retirando. Esos resultados. Ahí está la. Bueno mi gente. Yo no sé. Yo no sé qué va a pasar el día de hoy. Pero algo va a pasar. Y ahí está Florinda. La que siempre me acompaña. Me acompaña tanto. Que me acompaña a usar hasta mascarilla. Mírenla ahí. Ella pudiera no usarla. Porque. El que tiene que usarla soy yo. Pero ella como. Le encanta acompañarme en todo. Mira mira. Mira. Hasta usar mascarilla. Me acompaña la doña. Te voy a dar tu real banda. De acuerdo. Mírenla ahí. Mírenla ahí. Hasta usar. Es su real banda que le voy a dar. Hasta usar mascarilla. Me acompaña la doña. Eso está bien. Eso está bien. Porque así nos cuidamos los dos. Y cuando lleguemos a la casa. Pues entonces. Estamos los dos cuidados. Por eso es. Esa es. Bueno señores. Ya yo estoy aquí. Tirado en la camilla. En espera. De ver. Porque me toca. Plaqueta. Y sangre. Vamos a ver. Cómo va el procedimiento. Allí está la doña. Dando veo. Ya ustedes saben. Bueno. Ya estoy sin los lentes. Y ya estoy cogido. Ahí está. Ya tenemos. La canalización. Colocada. Ahora estamos en espera. De la plaqueta. Que llegue. Para la transfusión. De plaqueta. Tendré también que transfundirme. Dos unidades de. Paquete de sangre. Pero ya eso será mañana. Vamos a ver. Cómo hacemos ese otro episodio. Guau. Algo terrible. Bueno. Y ya aquí vamos. Luego de que. Se colocó la plaqueta. Aquí con la doña. Siempre. Siempre con la doña. Ya ustedes saben. Seguimos. Mañana. Bueno. Ahora toca. Toca coger la guagua. En este rututel. Miren ahí. Miren ahí. Miren ahí. Hay que coger la guaguita. Y estoy aquí con la doña. Como siempre. Bueno. Ahora vamos. Una guaguita. Con la doña. Siempre. Te voy a dejar botado. Te voy a dejar que andré solo. Vamos a ver. Ahora ya llevamos un carrito. Y una guaguita. Ahora vamos para otra guaguita. Ahora vamos en otra guagua rumbo para San Pedro de Macorís. Desde Santo Domingo. La doña Isia. Es de atrás. Bueno. Ya pasamos con un buen aguacerito en el camino. Buen aguacerito. Ya los al San Pedro de Macorís. Santo Domingo San Pedro. Tremendo aguacerito. Buen 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 aguacerito. Gracias.